Oye, llegó la azúcar mami, con salta loco Sabroso Oye Morena, llegó la hora de mover ese cuerpo ahora Oye Morena, llegó la hora de mover ese cuerpo ahora Como lo haces, como lo mueves, como lo haces, como lo mueves Morena, llegó la hora de enseñarme tu azúcar ahora Morena, llegó la hora de enseñarme tu azúcar ahora Donde lo tienes, donde lo escondes, donde lo tienes, donde lo escondes Esa Morena me invitó a la pista a huarachar Y en medio de la pista se puso a minear Moviendo los brazos de aquí pa' allá La cintura y la cadera sin parar Todo el mundo en la pista se puso a imitar Grandes y chiquitos a vacilar Dos pasitos en la morena de allá pa' acá Porque vieron que esa hembra tenía azúcar 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 Bueno muchachos, la morena está en la pista Y la fiesta está encendida Aquí este no vale porque no tiene zapatos Y oye como dice el coro Cómo lo haces, cómo lo mueves Cómo lo haces, cómo lo mueves A la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante Azúcar Yo tengo azúquita Azúcar Yo tengo azúquita Azúcar Yo tengo azúquita Azúcar Yo tengo azúquita Oye mira ya todo el mundo está bailando el azúcar La venezolana, la panameña, puñorriqueña, la cubana, la italiana Toda mi gente baila mi corazón Cómo lo haces, cómo lo mueves Cómo lo haces, cómo lo mueves A la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante Azúcar Azúcar Yo tengo azúquita Azúcar Yo tengo azúquita Azúcar Yo tengo azúquita Azúcar Yo tengo azúquita A la izquierda A la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante Azúcar 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 A la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante Azúcar Azúcar Azúcar, yo tengo azúcar Azúcar, yo tengo azúcar Azúcar, yo tengo azúcar Ojo se mueve, mueve 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 Gracias por ver el video